En la Cátedra Abierta Rafael Celedón, la comunidad académica de la Universidad del Magdalena compartió con el exministro de Hacienda y expresidente de Copetrol, Juan Echeverry Garzón, quien fue invitado especial de una conferencia centrada en el análisis regional de las alternativas económicas del país. El turismo en Magdalena debe pasar de 300, 400 mil personas a 2 millones de personas. Para eso se necesita mejorar muchas cosas y son cosas que se pueden hacer en un lapso de dos años. El conferencista abordó alternativas económicas desde un enfoque regional y habló sobre el turismo, la vocación productiva, las potencialidades del territorio y los aspectos que deben mejorarse desde las administraciones locales en articulación con el sector empresarial y liderazgos políticos nacionales para apuntar al desarrollo del Magdalena. Lo más importante es la acreditación mental de sus estudiantes. Yo lo que encontré hoy fue unos estudiantes emocionados, críticos, inteligentes, despiertos, con ganas de futuro, pensando en sus municipios, en sus provincias. Y entonces me parece que esa es la mejor acreditación que hay, la acreditación de los estudiantes que quieren sus carreras y que quieren su universidad. Para nosotros es muy gratificante poder que estos personajes, este tipo de invitados especiales participen en la universidad, en el marco de la cátedra abierta para el Ceredón, que podamos en virtud de la interdisciplinariedad poder colaborar con las facultades de ciencias empresariales, la facultad de humanidades a través del programa de derechos. Me parecen escenarios propicios y excelentes para el alma mater, para cultivar mayor conocimiento, especial un conocimiento que nace de la experiencia, de una experiencia a nivel nacional. Y valoro mucho estos espacios que desde la Universidad del Magdalena se generan, de aprendizaje, de análisis y sobre todo de buscar soluciones a esas distintas problemáticas que vivimos a diario. Que todas esas cosas que nosotros estamos recibiendo de la universidad también las podamos llevar a nuestras comunidades y las podamos poner en práctica para nuestra vida profesional y como ya lo había mencionado antes, para ser agentes transformadores de nuestro entorno social. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.